La Fiscalía General de la República informó que la madrugada de este 28 de septiembre se realizó un operativo para capturar a personas acusadas de diversos delitos como homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. La Oficina Fiscal de San Marcos, en conjunto con la Policía Nacional Civil de la Delegación Sur de San Salvador, hemos realizado este día un operativo que le hemos denominado Caso Esperanza que va en contra de la pandilla denominada 18 revolucionarios. El sector de operación fue en lo que es Panchimalco, varios sectores del casco urbano y zona rural. Hemos más o menos capturado un aproximado de 21 sujetos que estaban libres de 38. Todavía continuamos en el operativo. La Fiscalía aseguró que las detenciones se lograron efectuar tras una investigación que inició en octubre de 2018. La institución alegó sentirse satisfecha con las capturas, pues era un grupo que se encontraba asediando a la población de Panchimalco. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias. 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 Gracias.